Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues Cinti Escobar, que es colaboradora habitual ya de la revista Laura de esta semana, te hemos visto todos los días, además muy agradecidos con toda la colaboración de la Universidad Meridiano y organizadora de este ciclo de conferencias Mi Experiencia Sustentable. Bueno, pues soy Sierras con broche de oro, con un egresado de la primera generación de la carrera de turismo ecológico, Pedro Villegas, licenciado en turismo ecológico, es tu nombramiento, pero, digo, perdón, tu título, pero me decías que tú te dedicas a esto desde antes de tener título, Pedro. Yo ya tenía experiencia en este ámbito del turismo alternativo, turismo de aventura o el deporte extremo y tengo desarrollando este tipo de actividades más de 28, 30 años. Pero hace poco relativamente que escuchamos el turismo alternativo, antes que era nada más. Era el deporte de aventura. Las personas que nos dedicamos a escalar, hacer salto en paracaidismo, bicicleta, motocross, se le conocía como el deporte de aventura. No lo ligaban con turismo. No lo ligaban con turismo. De hecho, se tenía ahí la mala fama de que éramos destructores de la naturaleza por todo lo que hacíamos. En Europa, en España, específicamente empieza a cambiar esta cultura. Empiezan a meter todo lo de deporte extremo al turismo convencional, y da el cambio de que ya no requería ser especializado o experto en la materia, ya se ha escalado cualquier actividad para poderlo desarrollar, sino que ya cualquier persona lo tenía. Y es cuando empiezan a desarrollarse los guías de aventura o los guías. Es todo un cambio de concepto, porque antes era medio sobrevivir en la naturaleza, hoy es llevar las facilidades para que cualquiera... Ah, es que le batallen tantito para... Sí, sí, todavía los haces batallar tantito. Sí. Bueno, pero es diferente. Siempre va a ser una experiencia distinta. De vacaciones a un resort, esto es enorme, ¿no? Pues se busca un cambio diferente y en la actualidad lo que se busca es que la gente pueda apreciar la naturaleza, pero con un fin, ¿sí? ¿Qué buscamos con este fin? Que pueda ser turístico, pero sustentable, y sobre todo de cuidado ecológico. ¿Y me dices que en Guanajuato ya esto está desarrollado, ya hay opciones? Ya hay bastantes opciones en Guanajuato. De hecho, en todo Guanajuato existen alrededor de 45 empresas certificadas y homologadas por Sectur que se dedican a este tipo de actividades. ¿Qué zonas? ¿Qué regiones? Pues bueno, si nos vamos por nuestro Cancún de aquí de Guanajuato, desde San Miguel de Allende, ¿sí? En la parte de allá de lo que es San Miguel, Dolores Hidalgo, a Totonilco, de ahí nos podemos ir... ¿Pero ahí qué se practica? Por ejemplo, en San Miguel de Allende, que yo estoy un poquito en contra de eso, hay mucho paseo en Cuatrimoto, ¿sí? Sí, Montecaballo, ¿sí? Tirolesas, es un parque de aventura de los más grandes aquí en el estado, senderismo y, pues bueno, el turismo cultural y gastronómico. ¿El Cuatrimoto sí afecta un poco el entorno? Sí, sí afecta un entorno. Siempre y cuando las empresas estén homologadas en el desarrollo de esta actividad, no hay ningún problema, ¿sí? Luego, en San José y Turbide, por allá había cosas, ¿no? Ah, claro que sí. Sí, el parapente en San José y Turbide, aparte tenemos allá el cañón de Paso de Vaqueros, muy famoso, este es uno de los cuatro cañones que tenemos aquí en el estado de Guanajuato y, pues bueno, se combina con el pueblo mágico de Mineral de Pozos, ¿sí? Y acerquita, bueno, no tan cerquita está Victoria con las nuevas zonas arqueológicas. Que son las pinturas rupestres. De arroyos secos. Pero más tranquilo ahí, ¿no necesitas? ¿O sí salgo de condición física para caminar ahí? Pues está adecuado para que sea para todas las personas de todas las edades. También tenemos acá para la parte sur, que es donde ahorita me estoy enfocando, exactamente en el municipio de Tarantacoa o Guanajuato, que estamos desarrollando la actividad del rafting, que nada más lo tenían ciertos municipios como San Luis Potosí, La Huasteca, Jalcomulco, Veracruz o allá para el estado de México. Y como muchos de los que nos escuchan, igual que yo, que no sabemos qué era el rafting, pues platícanos un poco. En el rafting en sí es subirte una balsa grande, ¿sí? Y lanzarte por ríos en aguas blancas, en aguas turbulentas. Van varias personas. Van varias personas. Equipadas con sus... Equipadas, su chalequito, casco, remo, y el guía que los va este guiando y se lanzan a la aventura. Porque otra es la canoa india. Es el kayak. Tenemos también kayak de agua plana, que es muy pasivo para la... Sobre todo este es para parejas. Y el kayak de aguas blancas, que es un poquito más en movimiento. Pero en sí, yo creo que Guanajuato abarca muchas entidades con diferentes actividades. Pero cabe señalar también lo que es el desarrollo del turismo, del ecoturismo, para el cuidado de toda nuestra historia y gastronomía. Yo me enfoco mucho en el cuidado de las zonas en las que vamos de visita, porque no somos dueños, vamos de visita, para el cuidado ecológico. Es lo que nos importa a nosotros. Bueno, Tarandacoa queda cerca de la zona de la mariposa monarca. Yo creo que hasta por ahí les impacta. Pues de hecho, tenemos ahí en Tarandacoa un pequeño bosquecito en el cual llegan las mariposas monarcas. Y algo muy chistoso. Las personas llegan a Tarandacoa o se hospedan porque el santuario de Guadalupe, que es uno de las reservas ahí de la mariposa monarca, está a menos de 15 minutos. Pasando a Michoacá. Exactamente. Seguro para la gente, digo, no me refiero a la seguridad de lo que tenemos ahorita, de muchas noticias en el sur del estado más, sino el tema de que los guías están capacitados para que la gente, bueno, pues tenga esta experiencia sin ningún problema. Es lo típico de las personas. Muchas veces los clientes nos preguntan, oye, si lo puede hacer cualquier persona. Pues sí, para eso estamos capacitados. En la actualidad, Sector Federal junto con Sector Estatal se está viendo en los programas de certificación y homologización de los guías para que no sean los guías patito que todos conocemos, ¿sí? Perdón por la palabra. Piratas, sí, por no decir otra cosa. O sea, no capacitamos que hay presupuesto y nadie responde por ello. Exactamente. En la actualidad ya se deben de seguir 18 lineamientos, tanto como empresario como guía, para poderte dar la credencial que te autoriza o que te reconoce a nivel gobierno como una persona apta y capacitada para poder llevar a cualquier tipo de personas, dependiendo de la modalidad, hacer alguna actividad de turismo alternativo. Ya sea desde senderismo hasta lo gastronómico, porque muchas personas dicen, no, pues voy a hacer un recorrido gastronómico, pero no sabes a dónde te van a llevar, ¿sí? Claro. No al que te dé una propina, sino... Pues, sí. Y de ahí, pues, este, un poquito... Porque en Guanajuato Capital, que no lo hemos mencionado, pues se dan mucho estos de los guías piratas. Oye, por ejemplo, nadie ha implementado, o creo que lo hubo una temporada, no sé ahora, descenso a minas, minas abandonadas. Sí, en Guanajuato existe desde hace... Yo lo manejo, la visita a minas, le llamo espeleología. ¿La del Ropal o la del Ropal? No, vamos a unas minas abandonadas, más de un poquito de aventura. Tenemos nosotros ocho años haciendo espeleo en Guanajuato, ¿sí? Y son tiros de mina de... Los más chiquitos son 50 metros, el más largo son 110 metros, ¿sí? Y bajamos a conocer lo que era la mina vieja, ¿sí? Claro que para este tipo de actividades, tenemos que sacar ciertos permisos... Y que no tengas claustrofobia, por ejemplo. Sí, ¿no? Y tener condición, porque es muy complicado hacer espeleo. Por ejemplo, la carrera ya se enfoca también en este tema. Sí. Las certificaciones... Sí, las tocamos en clase, obviamente no dependen de la universidad, pero sí todos tratamos de... Pero la gestión sí. Sí, la gestión depende de nosotros, de nosotros como alumnos. Nos pegamos más con Pedro, porque es el que más experiencia tiene, lógicamente porque ya tiene su empresa y tiene muchos años en este ámbito. Entonces, todos hemos tratado como de meternos en ese ámbito de las certificaciones, porque es muy nuevo. ¿Cuánto tiene? ¿Unos dos años, Pedro? Más o menos. Más o menos. ¿De qué les vas a platicar hoy a tus escuchas en la charla de la universidad? Bueno, ahora vamos a tocar el tema de lo que es la empresa en sí. La conformación de una empresa de turismo alternativo con el enfoque de cuidado ecológico y sustentable. Es lo que vamos a ver hoy en la plática que vamos a tener en un rato más. Y vamos a tratar de liberar un poquito lo que es el empresario de ciudad al empresario alternativo. Todos los factores, muchas personas piensan que meterse en el turismo alternativo es poner tu empresa y ya lo hiciste. Y no, hay que seguir unos alineamientos y sobre todo el entorno ecológico. Una de las responsabilidades que tenemos en las tres empresas que manejamos es siempre respetar a las personas de la comunidad. Antes que nada está la persona en la comunidad y después la otra. Pero para ellos hay un beneficio, hay un impacto económico. Siempre hay, siempre hay un beneficio. Me decías hace un rato, en Tarandacuau, bueno, pues el hospedaje no debe ser como en León o como en Irapuá, como en Celaya, tienes otras complicaciones. ¿Cómo lo resuelves? Allá hicimos un programa muy interesante que nos costó casi un año y medio convencer a las personas de la comunidad de Tarandacuau y de sus 18 comunidades de poder crear los hostales regionales, la persona no entendía cómo una persona de ciudad iba a ir a una casita regional a hospedarse, ¿sí? Y les decía, es que eso es lo que busca la gente. Se les dio capacitación, se les dio manejo. No es que lo metiste a Airbnb. No, no, tampoco, tampoco. No, somos hostales regionales. Nosotros no carecemos de hospedaje en Tarandacuau. De hecho, tenemos sobre capacidad, nuestra capacidad de carga, porque tenemos una capacidad de carga en el municipio, es de 300 personas mensuales. No más, menos por los que quieran caer. ¿Por qué? Se carga los fines de semana, imagínate. Sí, pero tratamos de evitar lo que ha pasado en otros pueblos, ¿sí? O en otras entidades. Que de repente dicen, vamos a tomar el ejemplo de pueblos mágicos, ya eres pueblo mágico y se ha de Egipto a la gente. Y por querer abarcar cosas... Estos enormes, como que las han miguelado, la marica está... Empiezan a afectar a la comunidad, ¿sí? Y ya... Si la gente dice, ya no queremos más esto. Exactamente, ya se olvida. Entonces, para poder desarrollar nosotros el turismo alternativo en Tarandacuau, hicimos un estudio de capacidad de carga, dictaminamos que 300 personas mensuales era lo ideal. ¿Para ti representaba negocio 300 personas ya? Pues realmente, siempre es negocio, porque hay de dónde sacar dinero, ¿sí? El chiste es saber cómo... Pero la rentabilidad puede ser un equilibrio. Es rentable, sí. Pero a lo que es rentable es para todo el municipio, ¿sí? No nada más para una sola persona. Por ejemplo, aquí afectamos a los... Tenemos 15 hostales registrados en las comunidades. Que surgieron por un proyecto... La actuación de tu empresa, ¿no? Si no llegas tú ahí, quizás... Pues no tanto, más bien por una interacción de empresarios con municipios. Pero hay un factor que detona. Si no llega un empresario a decirle... No, de hecho, el factor detonante ahí es la cerámica. Tarandacuau es conocido por la cerámica y una de las más famosas es Cerámica Servín, que está reconocido a nivel internacional, sobre todo en Alemania, y que muy pocas personas desconocen, que es de Guanajuato. No sabía, yo no sabía. ¿Qué tipo de cerámica es? Es cerámica de alta temperatura, es un trabajo muy bonito. Les invito a que visiten la página de Cerámica, ¿sí? Cerámica en Guanajuato, Cerámica Servín. Son trabajos que ni respetos, o sea, muy minuciosos. Yo cuando llegué, vi una tacita y dije, a ver, ¿cuánto la tacita? No, pues que 150 pesos. Y la ves y dices, ¿por qué? Ya cuando te llevan a hacer el recorrido y que ves que lo hacen a mano, a detallito, y que una taza tarda hasta dos días y medio, y está, dices, vale la pena. Y Cerámica Servín era lo que detonaba Tarandacoa, ¿sí? Aparte de la fresa. Pero tenía más, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos aguas termales, tenemos pesca deportiva. La presa, pues. La presa solida, una de las más grandes del estado de Guanajuato. La más grande de Guanajuato. Pues bueno, es que ahí se pelean cuando se seca y cuando se... No, pero 800 millones de metros cúbicos. Sí, pero cuando se seca ya no dicen que está tan grande. Por ejemplo, ahora que de la Resolván no hemos tenido el rito. No, pero sí es la más grande. Sí, es la más grande de Guanajuato, pero... Pero ni siquiera le llega ni la Purísima. Ni la Purísima, ni la Allende. No, o sea, ni la Allende está chiquita. Ahí sí está chiquita. Ya no vais a decir el palote, porque es un charquito. No, ya el palote. No, es que depende mucho por la capacidad de que... Porque es de riego, ¿no? Exactamente. Y además alimenta Chapala. Exactamente. Entonces, por eso tenemos una fluctuación. Pero si nos vamos a esos rangos, sí es la más grande, la esta de Guanajuato. Es la que viene del río Lerma, que lamentablemente después de la... de ahí de Purísima hacia adelante, se empieza a contaminar un poquito. Pero en la zona donde estamos tenemos una creciente variedad de... Salamanca, ya no me digas. ...de ecología. Exactamente. No, bueno, ahí ya es punto de aparte. Este, el municipio, este... lo estamos combinando junto con el municipio de Jichú, ¿sí? Es otro de las entidades... O sea, de extremo, extremo, de... Soy pata de perro. A mí me dicen, vete a un lado y voy a todos lados. Es que Guanajuato tiene mucho que abarcar y es lo que vamos a platicar un poquito en lo que tenemos hoy, este, en la plática, de cómo los empresarios que nos dedicamos a esto, no debemos de enfocarnos en lo que tenemos fuera. Y no estoy hablando al extranjero, estoy hablando de nuestro mismo estado. Yo muchas de las veces, este, cuando doy clases a los alumnos les pregunto, la pregunta más famosa es que si eres de León, pues a fuerza debes de conocer Nuevo Valle Moreno. Y nadie conoce Nuevo Valle Moreno. Hasta Comanja, que ya no es León. Pero, está muy cerca. O sea, ahí se va. Pero, pues bueno, Comanja, esa es una de lo que siempre tenemos que aclarar. Comanja no pertenece a Guanajuato, pertenece a Jalisco. Jalisco. Y lo que viene siendo este... Jalpa de Cánovas, el pueblo mágico de aquí de... Bueno, cerca de León, muchos piensan que es del lago, si no, es de Guanajuato. Y, pues aquí cabe señalar que Nuevo Valle Moreno es una entidad de mucha historia. Es que es de la República de los Altos de Jalisco, que tiene parte en Jalisco y parte en Guanajuato. Pues sí. Y su capital es León. Ahí se van en todo, pero sí. Y eso es lo que siempre hacemos, saber que realmente conoces tu estado. ¿Sí? Ya no decide el municipio, porque como comentaba con el profesor Calero hace un momento, León tiene mucha historia. Lamentablemente se ha perdido. ¿Sí? Y Guanajuato, no Guanajuato capital, sino Guanajuato estado, tiene mucho más que ofrecer. Y si tú no conoces tu estado, tu municipio, pues entonces no puedes... ¿Qué haces? No puedes ir a Vallarta, al mercado más saturado del país, o a la Riviera Maya, cuando aquí hay muchas oportunidades. Exactamente. Muchos dicen, ¿a qué voy a Cancún? Sí, aquí tenemos... Me parece que tu plática va a estar muy interesante. Vas a cerrar con broche de oro. Con broche de oro, exactamente, por eso fue el último. Y bueno, esto empieza a las 2 de la tarde, en un ratito más, aquí en la Universidad Meridiana, la última charla de este ciclo. Pedro, yo te invito a que nos vengas a platicar tus proyectos en específico, cuando andas por León. Claro que digo, ¿cuándo la temporada vaya a empezar? Pues ahorita ya inicia la temporada, realmente en Guanajuato tenemos un clima para todo el año, si no tenemos una actividad, tenemos otra. ¿Con los aguaceros ahora cómo te mueve? Está la presa, muy bonita. Tenemos clase 3 en el río, es un recorrido de casi 18 kilómetros, uno de los ríos más largos para hacer rafting. Y es que seguro, porque los rápidos son peligrosos. Qué pasada, qué pasada. Firmado, ¿eh? Para que se animen. Al ser Jalisco y Guanajuato, ¿no se te complica el tema permisos y esto? No, porque están muy... O Huesco con agua. Sectur, por parte de Conagua, tanto de Michoacán como de Jalisco, tienen muy en claro cuáles son sus limitantes. De hecho, nosotros iniciamos en la parte exacta donde termina Michoacán y nace Guanajuato, que está en Andacuau, en una comunidad que se llama El Gigante, y de ahí nos vamos hasta la Presa Solís. Y la Sierra de los Agustinos, ahí cerquita en Tarimón. También está muy bonita. Es que tenemos muchos lugares. Mi papá, que es de Salvatierra, cazaba venado ahí hace como 60 años. Bueno, cuando había venado, yo creo que ya no. Bueno, yo era turismo depredado. Sí, bueno. Es una sierra muy bonita. Es muy bonita. ¿Cuál es el problema? Que si no vamos a conocer estos atractivos naturales, no haber conservación. Eso es lo que yo he vivido durante tantos años en mis empresas. Que muchos dicen, no, es que hay tal lugar, hay tal lugar. Pero lo van, lo visitan, lo destruyen y ya se termina el lugar. Vamos a hablar de las musas. Sí, o sea, las musas es una entidad muy bonita. En Manuel Doblado. En Manuel Doblado, que está muy cerquita de aquí y en la actualidad ya las musas ya no representan ese atractivo visor. El reto rubio, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que cuidar. Qué mala noticia en las dos porque sí era un lugar muy bello. Pues yo te agradezco mucho, Cintia. Hombre, fue un placer. Ya saben, si no tienen tiempo de ir, va a estar por Facebook Live en mi experiencia sustentable y va a ser una plática muy interesante por lo que estamos viendo. Entonces, pues los invitamos. Bueno, me voy a quedar acostumbrado. A ver cuándo regreso y no te voy a extrañar. Pues cuando me invitan, yo sin problema puedo estar aquí. Muy bien. Ya nos saludamos de acuerdo también con el arqueólogo Carlin. Pedro, éxito en la plática. Muchas gracias. Gracias a todos los proyectos. Pues creo que van todos muy bien. Qué bueno. Muchas gracias. Da gusto. Y volvemos a mandar un saludo al doctor José Luis Palacios Blanco. Sí, un saludo. Nos tocamos de tomar aquí en la esquina. Agradecerle además esta colaboración con la Universidad Meridiana. Bueno, así que yo agradezco a ustedes también por el apoyo y a toda la gente también. Bueno, me cierra con broche de oro como decimos hoy la semana de turismo. ¿La llamas? Mi experiencia sustentable. Mi experiencia sustentable. Muy bien. Yo hago una pausa y regreso en un momento. ¡Gracias! 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 Gracias.